Bienvenidos a Metamorfoseando, mi podcast sobre desarrollo y crecimiento personal, donde podrás encontrar ideas y recursos para llevar una vida más plena. Los que me conozcáis os estaréis preguntando qué hago yo aquí con un podcast. Tranquilos, no sois los únicos. Ahora que estoy en plena grabación, me estoy haciendo la misma pregunta. Pero bueno, como siempre en mi vida, soy muy de seguir mis instintos, de lanzarme, de lo hacemos y ya vemos. Y para los que no me conozcáis, me presento. Soy Miriam, 30 años, nacida en Ávila y crecida en varias partes del mundo. Estudié en Madrid, después me mudé a París, luego vino a Canadá y después a Australia. El círculo de los países se cierra con mi vuelta a España hace ya un año largo y aunque mi pasión por viajar creo que no tiene límites ni fin, he venido para quedarme. O eso creo, vaya. Digo creo porque 2020 ha sido, está siendo una gran hostia de realidad, perdón por el palabra, y me está enseñando a no hacer muchos planes ni a dar mucho por sentado. En lo que se refiere al plano profesional, estudié publicidad y relaciones públicas, aunque he ejercido la mayor parte del tiempo en el mundo hotelero. Y como mente dispersa que soy, espero no jubilarme en el sector y encontrar ese trabajo que me haga hacer lo feliz que no ha sido hasta ahora en otros tantos. Es más, creo tener una ligera idea de por dónde va la cosa. Creo que ese mundo podría ser el coaching o el desarrollo personal, materia en la que me estoy formando desde hace un tiempo y que me apasiona desde siempre, aunque haya sido consciente hace relativamente poco tiempo. A nivel personal, soy alguien bastante normal con sus hobbies y esas cosas, aunque si ya empiezo a hablar de real food in, igual os cambia el concepto. Me considero un alma curiosa, me interesan varios temas, soy una generalista de vida y una experimentadora oficial de las cosas. Me gusta probar todo lo que encuentro e intento hablar por mi experiencia y no por la de otros. Me llevo bien con la gente optimista y entusiasta, gente que yo llamo vitamina. Y la gente vitamina nace o se hace, así que si no te viene de serie, la gran noticia es que puedes convertirte en alguien así cuando quieras. El resultado depende de ti, la fuerza de voluntad, la constancia y el optimismo, al igual que los músculos, también se entrenan. No pretendo yo ser ejemplo de nada, pero si mi experiencia, mis aprendizajes o mi manera de ver la vida puede inspirarte, aunque sea un ápice, créeme que yo habré ganado lo más grande. Espero que esta presentación te haya servido para conocerme algo mejor y saber más acerca de mis motivaciones. Espero que en este podcast encuentres recursos, ideas que te ayuden a ser tu mejor versión, a levantarte cada día con un plus de ganas y motivación, a conocerte mejor y saber cuáles son tus virtudes y tus taras, a aceptarte, a quererte, a sacar lo mejor de ti y a ofrecerlo al mundo, porque nos han dado una oportunidad. Y el día que comprendas que lo único que te llevas es lo que vives, empezarás a vivir lo que te quieras llevar. Muchas gracias, feliz día y nos escuchamos pronto. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!